Hoy no pasa ni mañana. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Aventuras a Mayas. Hoy les vamos a mostrar que es un 24 de diciembre, estamos en familia. Vamos a celebrar un poco y agradecerle a Dios por estar aquí todos reunidos. Y pues, un poco de estar en familia. Vamos, como siempre, a hacer un poco de comida. Y una reunión familiar. La mayoría de los que estamos aquí, los que vivimos aquí en la casa. Regalos para los niños, pasarla un poco bien, hablar de todo un poco. De cómo hemos vivido todo el año. Y pasarla bien. Ojalá les guste el video y lo disfruten en casa. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ahí está, ahora sigue, mira más blanco. Ya, más elegante. Ajá, entonces, ¿cuántas libras crees que has bajado? Yo he bajado 45 libras. ¿45 libras? ¿Y cómo has hecho para bajar de peso? Por correr en la corredora. Pero no dieta ni nada. ¿Puedo poner saludable? Por principio, ahora es un peso anterior. ¿1215? ¿Y ahora? ¿Cómo sienta 175? ¿73? ¿173? ¿43 libras? Sí. Con 43 libras y en 4 meses. Digamos que casi 10 libras por mes. Venga, pues la van a salir a meter. ¿Qué le ha dado? ¿Está bien? Ahí está. Ok, por favor, es 24 de diciembre. Pura Coca-Cola porque cerveza está prohibido. ¿Está prohibido la cerveza? Pura Coca-Cola. Pero si haces ejercicio, no tienes que tomar Coca-Cola. ¿No se de Coca-Cola o era té? ¿Té de Sila? ¿Hace el Coca? Y esto que está haciendo ejercicio, oye. ¿Cómo te sientes ahorita que he bajado de peso? No, me siento bien. Con mucha energía, liviano. Creo que ya están bien. Bien, bien, bien. Qué buena es el ejercicio. Me siento más saludable. Yo le di vuelta a ti. ¿Está feliz? ¿Y ahora está feliz el 24 de diciembre? Sí. ¿Puede beber a Navidad? ¿Y hasta la ropa o no? Cuando se pone ropa así, pequeña, poca, no? Sí. ¿Y ahora qué ropa usa? Usa 34. ¿Y usabas antes? 38. Y ya casi compraba 40. No, es bastante peso. Ya son como cuatro tallos, ¿no? Sí, no. ¿Puedo ver las camisas? Pero si ya ven un poquito de la misma. Sí, ya ven. Es menos falsa. Sí. Se han recabado también la ropa o no se quita. Y los cuales se observan. Lian, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Pues en Chile. ¿Qué? ¿Ya estás listo para celebrar Navidad? Sí. ¿Te gusta mucho la Navidad, Lian? Sí. 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 Estamos todos aquí, bueno, empezando a celebrar la Navidad. Pura gallina y tamales. Y la Coca-Cola que nos falta, que nos reserva muy bien. Eso es bueno, la Coca-Cola pero el Papa es el que está abierta. Y la bendición que Dios que nos da para todos, nosotros muy pendientes del año de seguimiento. Gracias a mi hija y a mi viernes nos trajeron mi café para nosotros. ¿Cómo te dieron el café ese? ¿De dónde es? No, quiero preguntar para hacer más por el reporte, porque te llamó el café. Ok, Karina, ahorita explícate de dónde es el café. El que vas a ver es Fernando, la vamos a preguntar. Ok Fer, dice de qué es ese café y de dónde es. Es de Seattle, de Washington. O de Washington. Puede ser de Washington. Sí, de Washington. O de Washington. No, no. Es de Detroit. Y viene varios botas dentro. No, viene, cienso veinte. O de Washington. No, no. Esa. 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 yo encantada de la vida porque a mí me encanta la navidad amo la navidad también mis hijos están felices porque aman la navidad y dos hijos mi esposo mi papá amamos mucho la navidad sólo la familia maya a costa adoramos la navidad y vamos a amar la navidad mucho muchísimo y feliz de ahora cuánto tu felicidad hoy 10 de 10 10 10 10 10 y va a estar listo para bailar aquí estamos con mi hermanita la pequeñita la chiquita de la casa es una grinch sabemos dos grupos una que amamos la navidad y otra que somos grinch o qué hermana hermosa tú porque es una grinch la verdad no sé me da igual la navidad año nuevo no me importa la verdad ni yo sé por qué soy grinch la verdad pero tiene razón y motivo no más porque no le importa la navidad a ella no sabe por qué creo que tuvo se cayó de la cama cuando ella era pequeña pero ella dice que es una grinch no tuvo que tener alguna razón por qué no le gusta la navidad no más por nada mamá donde están los juguetes por eso no me gusta la navidad pero en ese arbolito en ese arbolito nunca habían regalos por eso no me importa la navidad pero como nadie me quedé con ese trauma de nunca tener regalos y ahora por eso la navidad no me importa ni me importará nunca porque estamos con la de la familia una de la familia pero no más son como cuatro o tres personas que va y feliz navidad a ver me te va a cantar la canción de pitero y cuál es la canción cantala pitero mire comanda pitero y vino bien cambiadito y mire pitero comanda a ver pitero comanda jajaja tan guapo que andaba que ayer me cambié a ver pitero pobre pitero que no ya subió todo pitero pitero no lo como yo porque mi abuelita ya lo estamos alistando para la comida tenemos mi papá y los sobrinos mi hijo mi hermana doña juanita que anda al cien ahí tenemos la familia que ya están listos para comer dice tenemos ahí un plato ya servido y falta otra parte de la familia que venga tenemos un plato ahí mira lo que tienen creo que cerdo pollo arroz puré de papa ¿qué es lo que tienen ahí mamá? es gallina puerco es gallina puerco arroz ensaladita de patas y una cebolla roja en vinagre ya hay un bolillo un bolillo ¿de quién has comido? no les gusta esta mi comida para la cena pues de navidad ok vamos a a lian que lian le gusta bailar mucho ¿te gusta bailar lian? sí a ver cómo bailas echa tu paso ahí ok y ahorita estamos esperando a la otra parte de la familia que vengan que no han venido dicen que se están cambiando ya para empezar a comer y falta que vengan mi esposa y nuestros hijos ¿qué opinas de la navidad Lery? mamá ajá no no ¿te gustan las navidad? sí ¿muchas? sí ok y tú Mario ¿qué opinas de la navidad? me gustan de las regalas pero me gustan más navidad que que Jalú ¿qué opinas de la navidad? 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 ¿Eso es el Francisco? No, no, no. Bueno, ahí te voto, pero salgo el máximo que te va a dar. ¿Dónde estás? ¡Dale, dame, dame, dame! ¡Dale, dame! ¡Dale! ¡Dale! ¡De todas maneras la grinchas! ¡Carina! Ahí te estás grabando. ¡Mira! ¡Apuedo soltar que no digo, no digo, apuedo hacer! ¡Apuedo! ¡Apuedo! ¿Vos te imaginas que valió tres huevos? ¡Apuedo! 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 Ok, aquí le estamos presentando a los miembros de los Amaya. ¡Apuedo! Por esta razón no habíamos hecho, ¡muchas ideas! Porque hemos estado aquí ocupados. No nos ha dado tiempo para hacer nada. ¿Aquí? ¡Aquí Arianna! ¡Hi! estamos ocupados de baby city entonces nos ha dado chance de cuidar aquí tenemos ariana ¿cómo te sientes ahora con la navidad? bien, feliz, así es chingón ¡ah, eso es todo! ¡ah, eso es todo! ¡ah, eso es todo! ¡ah, eso es todo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los regalos vamos a seguir aquí y le vamos a seguir mostrando todo lo que está pasando en nuestra navidad ¿cómo puede hacer? ¿qué es lo que puede hacer? y yo me he visto igual, usted no, no. lo parece, porque ya va a ir pasando, pero ahora ¿y eso habla y Johanna qué dice? es de navidad ¿cuál es? navidad en navidad en navidad también ¡Feliz Navidad de Rosario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aventuras! ¡Feliz Navidad! 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 un camino de la vida, sin tener, sin tener, un camino de la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!